Por su parte, los concejales tomaron nota de la solicitud del joven deportista tulueño y se comprometieron a gestionar que se cumpla el acuerdo municipal establecido para el pago de los incentivos a él y a los deportistas que lo soliciten. Hoy en el jueves de la comunidad acude la mamá de un deportista tulueño que ha sido campeón panamericano y que ha sido campeón nacional en la lucha olímpica y que lamentablemente a la fecha no se les ha pagado esos incentivos que por acuerdo municipal, así como lo reza el acuerdo 3 del 2013, están establecidos. Hoy lo que ella quiere es que la corporación edilicia le haga ese acompañamiento y que el consejo municipal se pronuncie frente al no pago de esos incentivos y que se le dé claridad y que se le dé una respuesta oportuna no solamente a ella sino a tantos deportistas del municipio de Tuluá que hoy están esperando esos incentivos y que son esa motivación que los hace a ellos también salir a competir, salir a representar al municipio de Tuluá y por qué no decirlo también, hacer quedar en alto el nombre de nuestro municipio. El acuerdo municipal lo que estableció es que el municipio de Tuluá a través del INDER genera una bolsa que cada año va a tener unos recursos para darle a todos esos deportistas que salen campeones en competiciones internacionales, en competiciones panamericanas y también en competiciones nacionales. Entonces lo que hoy pretende ese acuerdo, como le digo, es motivar a que los jóvenes que practican algún deporte o alguna disciplina deportiva, pues sean, digamos, justo merecedores de un incentivo para que ellos puedan seguir ejerciendo esa bonita labor de ser nuestros representantes deportivos a nivel nacional e internacional. Como concejal del municipio de Tuluá, hice requerimiento al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación en el municipio, solicitándole obviamente información de cómo va el avance o cómo va ese pago de los incentivos a los deportistas. Ellos lo que manifiestan es que para este año ya se asignaron 21 millones de pesos a lo que también muchos deportistas e inclusive monitores de las diferentes disciplinas deportivas han manifestado que este recurso no es el que se debe asignar porque ese recurso solamente alcanzaría para pagarle a una disciplina deportiva y entonces las otras disciplinas cómo van a quedar. Yo pienso que también en sesión del Consejo Municipal se le exigió a la directora del INDER que se le pagaran a los deportistas para que ellos obviamente no se sintieran engañados o frustrados en esta tarea de una promesa incumplida. Hay que decir a la ciudadanía que es un acuerdo municipal y que los acuerdos municipales son de estricto cumplimiento y que es deber del señor alcalde y que es deber de la directora del INDER pagarle a esos deportistas. O yo podría decir que el municipio tiene una deuda con los deportistas del municipio y que a bien tienen ellos de hacerle el reclamo a la administración municipal y a exigir el pago de esos incentivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!